saludos en este vídeo vamos a aprender cómo generar archivos pdf 3d a partir de un modelo que hagamos con FreeCAD ya hemos hecho otros un par de vídeos anteriores donde se muestran otras formas de crear archivos pdf 3d interactivos pero en este caso esto sale porque no hace mucho a la fecha de la creación de este vídeo FreeCAD a FreeCAD le añadieron una característica nueva que era justamente la de exportar modelos a código asíntota ok primero bueno aquí está la versión de FreeCAD que estoy utilizando esta es la de desarrollo la de la estable en este momento es la 018 018 ok antes de exportar el modelo al código asíntota para después compilarlo vamos a hacer lo siguiente yo voy a crear un modelo muy simple pero le voy a añadir color está bien esta es una de las características que me parece que tienen que tiene a favor esta forma de trabajar entonces una manera es usando el banco de trabajo parte y digamos que en ese banco de trabajo parte hemos creado ya un cubo que pueden hacer el modelo tan sofisticado como quieran bueno en este caso es tan simple como darle un clic aquí ya tenemos al cubo lo de añadir colores seguramente muchos lo saben pero igual lo voy a explicar acá aquí le vamos a dar con un clic con el botón de la derecha donde dice cubo y luego otro clic a esta vez un clic con el botón de la izquierda donde dice ajustar colores y ahora cara por cara vamos a cambiar los colores según lo decidamos entonces damos un clic en la cara luego un clic en este lugar y seleccionamos el color que nos parezca ok ahí está rojo aquí está verde pero esto está verde porque está seleccionado le damos un clic acá en cualquier parte de la vista 3d y aparece que voy a hacer bueno yo voy a completar si los colores voy a completar la tarea asignándole colores al resto de las caras bien que si le doy aquí ok digamos que voy a desaparecer esto pero voy a aparecer esto que está acá este es como la tarea ya terminada la que empezamos en el cubo pasado entonces aquí tenemos bien él el cubo con distintos colores ok aquí en esta parte no va a haber mucho problema está porque los colores se ven tal cual y no hay que hacer más cosas pero digamos que en lugar de irnos al diseño de al banco de trabajo parte estamos trabajando en el banco de trabajo diseño de parte muchos preferimos utilizar esto que el anterior entonces ok en un cuerpo vamos a crear un un croquis y lo destruimos así fue como hice esto y entonces me va a quedar algo como esto ok aquí le voy a cambiar los colores también pero se lo voy a cambiar a esto que está acá no al cuerpo sino al pad este que está aquí y el procedimiento es el mismo pues voy seleccionando una cara le agrego color que quiero sí como lo hago bueno ok le doy aquí pad y le doy selección a ajustar colores y a partir de aquí la tarea es la misma damos acá damos acá ok y ahí tengo una vez que repita esta tarea para todas las caras lo que voy a tener va a ser digamos algo como esto que está acá ok ahí está lo que le comentaba acerca de la diferencia entre el pad este que hemos creado por acá y el cuerpo que se ha creado con comparte es que si mientras esto está abierto o seleccionado los colores se van a ver por defecto pero si yo cierro esto esto se vuelve a ver gris está esto por el color que tiene asignado esto por defecto pero yo lo que quiero es que se vean los colores que yo le agregado a este a esta extrusión todo lo que voy a hacer es vengo para acá y en donde dice el modo de presentación del cuerpo en lugar de tip le voy a cambiar esto a a través ok y con eso ya tengo ya tengo los colores que he asignado sin problema ok ahora viene lo que lo que realmente nos trajo para acá lo que voy a hacer ahora es exportar si primero voy a crear un mallado a partir de cualquiera de los cuerpos que he creado de los modelos que he creado y después ese mallado es lo que puede exportar no se puede exportar directamente el cuerpo ni el ni las extrusiones ni los cubos estos sino que tenemos que hacerlo por el mallado ok yo me voy a quedar con este ya que está acá voy a venirme si activo aquí el cuerpo este y me voy a venir aquí voy a cambiar el banco de trabajo de parte aquí al banco de trabajo de diseño de mallas bueno que vamos a hacer acá seleccionamos lo que queremos exportar a código asymptote y bueno y le damos primero aquí es creamos un mallado a partir de lo que seleccionamos por aquí por este icono es inmediato o para que sepan que hay otros otras tareas que se pueden hacer podemos darle por acá y aquí le damos en esta parte crear mallado a partir de la forma yo lo voy a dar por aquí una vez que le doy acá aquí hay opciones pueden investigar por ahí que es cada cosa pero ya que le puse colores le voy a decir que aplique los colores y esta parte también se lo voy a dar para que me sea más simple el código que se genera bien entonces le doy ok una vez que tengo esto ahora aquí tengo la extrusión y tengo el mallado bien voy a desaparecer el mallado y me va a quedar con la extrusión aquí pero voy a desaparecer la extrusión y me quedo con el mallado la siguiente tarea ahora es exportar este mallado a código asymptote como se hace bueno tan fácil como esto seleccionamos con un clic y ahora podemos bien irnos para acá al mallado y donde dice exportar mallado le podemos dar un clic aquí o también podemos hacer aquí aquí dice exportar un mallado a un archivo las dos son hacen la misma tarea son equivalentes tengo que aquí está el icono entonces le doy aquí que exporte y le voy a dar un nombre a esto que está acá yo le voy a dar el nombre primero ok antes de darle el nombre aquí está el tipo de archivo que al que se va a exportar le vamos a dar un clic acá y vamos a ubicar el formato asymptote una vez que tengo esto bueno puedo optar por dejarle este nombre no lo voy a hacer así sino que lo voy a colocar acá mallado de la extrusión que hice y salvar ok aquí me está preguntando que si lo va a reemplazar pero porque ya está creado le voy a decir que sí y ya está ya tengo mi código asymptote a partir de este modelo que voy a hacer ahora que tengo que debo hacer una vez que tengo ese código tengo que compilarlo entonces aquí digamos un par de maneras de hacer esto vamos a ver el código que se ha creado con el editor que ustedes prefieren si están usando cualquier otro sistema operativo pueden ubicar el editor de texto que prefieren aquí estoy utilizando este que se llama y entonces vamos a seleccionar yo le voy a cambiar algo acá esto de size esto hay que hay que ubicar la página de asymptote y precisar como como la programación de esto por ahora le voy a quitar este 500 y lo voy a cambiar por un 300 esto tiene que ver como dice size con el tamaño de la figura que se va a crear luego ok guardo esto listo ok listo la edición la edición preliminar ahora yo puedo optar por dos cosas uno compilo este este archivo con directamente utilizo el compilador de asymptote y a partir de aquí generó un pdf vamos a hacer esa parte primero así entonces venimos acá una vez que tengo esto vamos vamos bueno vamos a darle el nombre del compilador se llama asymptote así perdón le voy a agregar esta opción de compilación menos fpdf para que me genere un pdf y ahora el nombre del archivo que quiero compilar el archivo que quiero compilar bueno es ese que tengo ya enter y ahora generó mi código ok ahí está que vamos a hacer ahora una vez que se hizo esto se generó un archivo pdf con este nombre y con la extensión punto pdf vamos a ver eso ok vamos a verlo aquí ok con que lo tenemos que ver para poder interactuar si queremos solamente visualizarlo con cualquier visualizador de pdf no sirve si queremos interactuar al momento a la fecha de la creación de este de este vídeo solamente se hace con acrobat reader desde la versión 9 en adelante entonces le voy a le voy acá ustedes abren esto como ustedes quieran con un icono aquí lo estoy haciendo con la línea de comando entonces acrobat reader acroread se llama el archivo y recuerdan el nombre que teníamos que era esto de aquí hasta acá punto asil que se generó se generó con con freecat y ahora es pdf acá una vez que le doy esto ok se va a ejecutar el el acrobat reader y va a leer el archivo que estamos que hemos que le hemos dicho que le hemos indicado sin embargo como hay tanto código malicioso por ahí acrobat reader da la opción de que elijamos si confiamos o no en el archivo que estamos leyendo entonces si le damos un clic aquí vamos a darle otro clic para que se vea mejor y entonces aquí decimos que aquí nos dan la opción de confiar en este archivo una vez o confiar siempre si deciden confiar en el archivo ok le dan un clic aquí le voy a dar por una vez y ahora con otro clic se carga el archivo que tengo ahora se ve algo rojo solamente y más nada sí pero lo que voy a hacer ahora es con la rueda si le doy y lo puedo alejar con él arrastrando el cursor mientras pulso el botón izquierdo del ratón puedo rotar ok aquí está esto y lo otro es que si le doy control y arrastro entonces puedo moverlo izquierda derecha o de arriba abajo ok esto esto es una forma lo único que si quieres mostrar solamente el modelo esto fácilmente funciona de eso se lo puedes pasar a otra persona y puede ver el modelo que tú que tú le has dicho hay otra manera que es desde mi punto de vista más versátil y es lo siguiente en lugar de hacer esto así vamos a introducir a colocar el código asymptote que se ha generado en un archivo látex y vamos a compilar el archivo látex que va a tener además de la figura que hemos creado puede tener eventualmente cualquier otro texto que decidas bien entonces que vamos a hacer acá vamos a quitar esto de aquí por ahora se ve más cómodo así y ahora voy a voy a ver el archivo que que yo creé a propósito de esta compilación le he colocado con toda intención un nombre distinto si allá se llama meshpad solamente punto así aquí le agregué interactivo punto text para ubicar un punto que quiero también proporcionar proporcionar entonces otra vez voy a editar acá y el archivo que tengo el archivo látex este acá aquí ustedes lo pueden agregar a modificar a la discreción particular de acuerdo a lo que decidan lo que sí es importantísimo si no no funciona esto es imprescindible usar el paquete asymptote si no usan esto no van a poder hacer más nada entonces el resto es tal cual un archivo látex con por supuesto un bien documento y aquí un documento este paquete se agrega en él se usa si se colocó para que se usan el preámbulo y hay que colocar un entorno así aquí está entre bien así y en así si se puede colocar cualquier código asymptote y fíjense lo que estamos haciendo acá si para los que tienen experiencia con látex esto va a ser más que cómodo porque yo utilizo otro entorno figura y dentro de ese entorno figura he ubicado mi código asymptote una vez que hago esto en fíjense que aquí tiene una una leyenda y tiene otras cosas fíjense que también tiene una etiqueta y todo esto me sirve para hacer lo que se hace regularmente con un código látex bien ahora lo que hay que hacer aquí es compilarlo pero hay que decirlo de cierta manera vamos a hay que hacerlo perdón de una en una secuencia dada que ya le voy a decir aquí les voy a les voy a agregar también que en lugar de colocar esto que está aquí fíjense que este include yo creo que es inmediato que lo que hace es incluir el nombre del archivo que está entre comillas pero si ustedes prefieren aquí dentro de este entorno pueden copiar directamente cualquier código asymptote ok una vez hecho esto una vez que tengo esto editado lo que voy a hacer es compilar entonces me voy a seguir de aquí y esto está guardado y ahora voy a compilar la secuencia es así voy primero a darle pdf látex a este archivo si esto va a crear algunos archivos temporales por ahí extra auxiliar y después voy a compilar después de pdf látex voy a utilizar el compilador para compilar un archivo que se generó y luego nuevamente pdf látex vamos a hacerlo entonces le doy aquí pdf látex y el nombre que tengo por acá que es el que el que le mostró ahora le acabo de mostrar pdf látex ahí genera listo uno de los archivos que se generó va a ser el siguiente yo le voy a dar fíjense este es el compilador el nombre del compilador se llama así y uno de los archivos que se generó resulta tener el mismo nombre del archivo text que acabo de crear pero con la extensión así pero además de eso tiene otro añadido por cada figura vamos a colocarle aquí menos uno punto así este es el archivo que se generó cuando le di pdf látex fíjense lo que le iba a decir era que por cada figura que incluyamos en el código látex va a generarse un archivo así así está entonces va a quedar que el primero se va a llamar tal cual el nombre del archivo látex menos uno si hay una sola figura después la segunda va a ser menos dos y así entonces lo que va a hacer compilo éste está ahí está compilando ya lo hizo y ahora vuelvo a compilar el archivo látex que tenía inicialmente ahí está volvió a compilar con esto se ha generado un archivo pdf con el mismo nombre que tenemos acá sí pero con la extensión el mismo nombre que tenemos aquí pero con la extensión pdf entonces con que lo voy a leer eso lo voy a leer con acrobat reader entonces le doy ok acrobat reader acro read el nombre del archivo .pdf y con esto entonces me voy a el acrobat reader otra vez aquí aparece el bueno otra vez no en esta ocasión el acrobat reader está leyendo el que acabo el archivo que acabo de indicarle lo que voy a hacer aquí es lo siguiente lo que voy a hacer es ubicar esto al ancho de la figura ok entonces aquí está esto esto es parte del archivo látex y ahora si le doy un clic acá vuelve y me pregunta me hace la misma pregunta que hace un momento entonces le digo que confío una vez vamos a verlo aquí digo que confío una vez y a partir de ahora con un clic activo está y lo mismo sucede lo mismo que tenía hace rato con la rueda acerco o alejo arrastrando con el botón de la izquierda giro y con control y el botón de la izquierda arrastro y lo muevo de arriba abajo ok ahí está bueno eso esto es todo lo que tenía por ahora en él en la descripción les voy a dar un enlace por si acaso alguien quisiera este archivo ok entonces bueno eso es todo por ahora si les gustó el vídeo les sugiero que le den like y si no les gustó el vídeo les sugiero que le den dislike además de eso los invito a que se suscriban al canal voy a seguir subiendo más material respecto a esto a física y a matemática también y a diseño 3d saludos y hasta un próximo vídeo